La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva contra Carlos Reyes, acusado de presuntamente abusar sexualmente de una menor cuya identidad se omite por razones legales. El licenciado Sierra Difo, representante legal de la parte querellante, ofreció las declaraciones. Bueno, se termina de imponer prisión preventiva a esa persona, Juan Carlos Reyes, evidentemente está acusado de violación, pero no solamente eso, sino que estamos hablando de que había una amenaza para obtener favores sexuales a través de medios, medios tecnológicos que nosotros en su momento vamos a depositar como prueba ante los tribunales y mientras tanto el juez entendió, porque hubo inclusive una confesión de parte del acusado, del imputado, que establece que sí, que él estaba amenazando con la foto porque entendía que podía tener otra persona esa menor de edad. Es un hecho grave, no ha presentado ningún tipo de arraigo, por lo que el juez entendió que no había ninguna otra medida que una medida de coerción. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Gracias. Gracias.